Su partido presenta una propuesta de resolución en la que frente a los brutales atascos que se están viviendo se niegan a la ampliación de carriles y proponen medidas cosméticas, por ejemplo la colocación de grúas estratégicas o instrumentos de velocidad variable que podrían servir para tráficos de densidad moderada pero no para los atascos que se están viviendo. Eso demuestra además en su propuesta de resolución los enormes prejuicios que tienen sobre esta cuestión cuando señalan, cito textualmente, la dependencia demasiado alta del vehículo privado. Una vez más surge su problema de siempre. Se niegan a gestionar la realidad y gestionan su ideología. Precisamente por ello les voy a dar en exclusiva una primicia. A la gente le gusta tener coche propio. A la gente le gusta salir con su coche propio de vacaciones o fin de semana. Fíjese qué excéntricos somos los catalanes. Pero eso bien lo saben ustedes que lo del transporte público siempre es para los demás pero que no se bajan del coche ni a empujones cuando lo tienen. A eso que les encanta a ustedes pero le niegan a los demás se le llama libertad y por supuesto debe ser compatible con la movilidad y sostenibilidad. Y digo bien sostenibilidad porque es la segunda razón que suelen esgrimir en sus propuestas. En ese sentido yo quería señalarles un par de cosas. En primer lugar que los países que más contaminan del mundo son precisamente los menos libres. La aversión al coche privado de los sistemas totalitarios debería ser el mejor aliciente para atender esa idea. Pero es que además en el caso concreto que nos ocupa nadie les está pidiendo que abran siete túneles en el Pirineo. Estamos hablando de una sencilla ampliación de dos tramos muy concretos de la P7 para descongestionar. En definitiva sólo hay dos caminos realistas y viables para acabar con los salvajes atascos en la P7. La ampliación de marriles o liberar la C32, la autopista más cara de Europa, y ustedes se siguen negando a ambas. El problema es que después de los atascos vienen los accidentes, por desgracia algunos trágicos, y ahí están ustedes obligados a poner soluciones reales y no sólo sus prejuicios ideológicos encima de la mesa. Gracias.